Para conocer cuáles son algunos de los juguetes preferidos por los niños para este 24 de diciembre, hicimos un recorrido por algunas de las zonas comerciales de la ciudad. Lady Ramírez recorre el almacén, observa, revisa, compara y escoge con detenimiento ese detalle para su tío, un niño muy especial de 61 años. Es una persona con una discapacidad mental y es un niño prácticamente. Y como el espíritu de la Navidad brota en estas fechas, hay quienes compran regalos para entregar y recibir a cambio una sonrisa o un abrazo de niños en condición de vulnerabilidad. Estamos buscando clientes jugueticos para donar a los niños de más escasos recursos. El comercio ofrece juguetes para todos los gustos y presupuestos. Se está preguntando mucho por los kits de arte. También se ha manejado mucho la pistola de hidrogeo, se está usando mucho de la de moda. Miles de personas se acercaron desde muy temprano al comercio de la ciudad para comprar los tradicionales traídos de Navidad.